Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachícux, la armonía de los sistemas adaptativos, complejos, ancestrales, comunitarios. Un Yachachícux es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real, debe abordar siete dimensiones. El día de hoy continuamos abordando lo que es el ANIA, las verdades de las sociedades humanas. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales, Jorge, Armando y Andrea, bienvenidos. En conversatorios pasados, amigos, abordamos varias interacciones del ANIA. Entre ellas destacamos civilización, conflicto, barbarie, imperios, limes. Una segunda interacción, Estado, seguridad, poder. Y una tercera interacción, capitalismo, nacionalismo y coaliciones, que nos dieron las pautas necesarias para poder abordar el día de hoy, neoliberalismo, geopolítica y desarrollo. Para eso, nuestros invitados nos van a conversar un poco sobre esta interacción y cómo está relacionado con la armonía. Adelante, por favor, y bienvenidos nuevamente. Saludos a todos. Qué gusto que podamos conversar el día de hoy con algo que nosotros vamos a ir conjeturando bajo una idea de comprensiones de algo que aparentemente es muy diverso y también es muy complejo por todos aquellos entornos que estamos analizando. Y sí, Marlene les había hecho un recorrido de cuatro interacciones anteriores, en donde destaquemos también el tema de industria, energía y comunicación, complementando aquellas que nos había mencionado Marlene, y que fueron tejiendo en el pensamiento de las sociedades humanas algunas ideas que aparentemente lo que buscaban era armonizar a la sociedad, ¿no? Eso debemos dejarlo muy claro. Porque miren, en el momento en que nosotros conformamos algún contexto civilizatorio, aparentemente este en primera instancia era el complemento o el antagónico, como quiera que nosotros querramos verle, de la barbarie. Entonces era una especie de armonización. Luego decíamos, no es que tenemos que conformar estados, los estados tendrán que darnos seguridad, ¿no es cierto? También era una forma de armonización. En algún momento dijimos, tenemos que trazar las ideas del capitalismo, o no, mejor integrémonos a través de coaliciones, o saben que de repente será importante que nosotros manejemos temas relacionados con el crecimiento económico, a través de la industria, energía, la comunicación. Y resulta que la sociedad humana ha ido atrás de armonizar ese contexto social en el que nosotros vivimos. No sé cómo nos ha ido, nos ha ido bien, nos ha ido mal, pero las ideas siempre han emergido bajo la relación, digamos así, de entender cómo nosotros podríamos ir conjeturando estos contextos. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a analizar algo que parecería ser muy planetario, porque los temas, precisamente, hoy por hoy, están muy en boga, sobre todo a inicios del siglo XXI y a finales del siglo XX, en donde nosotros poníamos como enclave de una visión mundial, de una visión planetaria, a temas geopolíticos, porque de repente la geopolítica nos conlleva a nosotros a tomar en consideración los diferentes pensamientos, tanto geográficos, tanto políticos, tanto de ciencia, tanto de ideas filosóficas. ¿Cómo queremos configurar nuestras relaciones planetarias? O sea, nos lleva precisamente al tema geopolítico, para después aterrizar de repente en contextos neoliberales y por qué queremos plantear el tema neoliberal, porque en las sesiones anteriores nosotros habíamos precisamente sentado las bases del capitalismo y seguramente el capitalismo aterriza en temas neoliberales. Y luego, para que de repente nosotros podamos entender cuáles son aquellos procesos de desarrollo en los cuales estamos investidos y que precisamente es uno de los enclaves de la Organización de Naciones Unidas. Nos están hablando hoy por hoy de temas de desarrollo. Entonces, esto sería a manera de una breve introducción de cómo nosotros vamos a abordar el tema de hoy, ¿no es cierto? Y yo quisiera dejar, Armando, Andrea, Marlin, yo quisiera dejar algunos contextos en primera instancia para que podamos engendrar este diálogo, ¿ya? Lo primero, por favor, sería tratar de entender que en el siglo XX nosotros tuvimos ya algunos pensadores que nos decían, oigan, así queremos visualizar las relaciones entre estados, ¿sí? Lo primero es eso. Y por ahí asomaba precisamente algunos paradigmas, digamos así, que nos llevaban a entender una relación estatocéntrica, ¿no es cierto? El Estado tiene que relacionarse con otros estados, Estado-Estado, ¿no? Bajo ese contexto, acuérdense ustedes que a inicios del siglo XX nosotros presenciamos dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Y esas dos guerras mundiales precisamente hacían que los teóricos, los teóricos que planteaban la idea de relaciones, decían, oigan, nosotros podemos manejar un contexto realista, ¿no? Para solucionar nuestros problemas, nuestros problemas de Estado, y dentro de ese contexto realista decían, oigan, tenemos que solucionarlo a través de guerras. Esa era la una posición. La otra posición, en cambio, era, oigan, las relaciones entre estados deben manejarse a través de contextos diplomáticos. ¿Ya? Entonces teníamos dos antagónicos, un realismo y un idealismo, ¿es verdad? Pero acordémonos nosotros que esos contextos precisamente se configuraban alrededor de un determinado escenario. ¿Y cuál era el escenario? Los conflictos que teníamos que nosotros, a los que nosotros habíamos, habíamos presenciado, perdón, entre, entre los dos temas de las guerras mundiales. Ahí teníamos ese pensamiento. Finalizado, finalizada la Segunda Guerra Mundial, parecería ser que el panorama cambia. Y dicen, oigan, las relaciones de estado-estados nos llevaron a guerras, ¿no? Nos llevaron a configuraciones de imperios, nos llevaron a configuraciones de poder, nos llevaron a configuraciones de hegemonía. ¿Por qué no cambiamos el tinte? ¿No? Y el tinte sería ahora, oigan, los encuentros deben ser sociedad-sociedad y no estado-estado. ¿Es verdad? Y entonces, las sociedades son aquellas que deberían empezar a engendrar todo un proceso, ¿no es cierto? Que, que nos lleve a entender que hay interdependencias desde muchos lados. Y por lo tanto, para manejar esas interdependencias y para que haya algún tipo de regulación de las interdependencias, aparecían los organismos internacionales, ¿no? Y estos organismos internacionales empezaban a dibujar un panorama, un panorama a nivel mundial. Que el panorama del comercio, que el panorama del turismo, que el panorama de la educación, que los temas, que los temas, que los temas relacionados con, con las, con las ideas de propiedad intelectual. Bueno, hay una serie de ideas, ¿no es cierto? Que más bien son de tipo social, que pueden ser persona a persona, individuo indebido, empresa a empresa, todo eso es sociedad, ¿no es cierto? Entonces, se configura este tema. Y a la par de la interdependencia aparecería la idea de la globalización, ¿no es verdad? Que se sustentaba precisamente la globalización en procesos de comunicación y en procesos de energía. Entonces, ahí aparece otro contexto geopolítico, ¿no? Digamos también que nosotros fuimos, tuvimos que presenciar esquemas de desigualdad, porque esta globalización llevaba a plantear ideas neoliberales de comercio, por ejemplo, y las otras ideas que veníamos desde los países del sur, que decíamos, no, oigan, nosotros no necesitamos manejar una idea tan neoliberal, sino que nos vamos a lados proteccionistas. Y entonces, teníamos un tejido así bastante, bastante fuerte dentro de lo que nosotros podríamos decir, oigan, ¿cómo configuramos nuestras relaciones planetarias? ¿Qué será? ¿Qué será el tema, no? Y entonces, entre neoliberalismo, geopolítica, al finalizar, aparece el tema del desarrollo. No sé si al finalizar, porque con Armando discutíamos el día de hoy, que de repente, oye, ¿qué va primero? ¿El neoliberalismo, el desarrollo, cómo le hacemos, ¿no es cierto? Pero digamos así, que el desarrollo aparece como una propuesta en donde seguramente el tema de crecimiento económico quedaba un tantito al lado de los países, ya no era el objetivo primordial, sino que decíamos nosotros, oigan, vamos a pensar en que nuestras sociedades necesitaban accesos y libertades. Bueno, este como preámbulo, por favor, a ver si empezamos a conversar y no sé si ya hablamos de Armando, Andrea, ustedes, por favor, ¿ya? Esto solamente es una idea muy general. Bueno, Jorge, os introducieron muy bien como todo el tema, yo creo que es súper importante y se preguntarán, ¿no? ¿Por qué analizamos el neoliberalismo? Y es entender que desde el concepto de neoliberalismo, desde esta corriente que adquirió fuerza desde más o menos del siglo XIX, parten algunos principios, algunos pilares que apadrinan esta corriente, ¿no? Y que dentro de ellos tenemos la privatización, la reducción del gasto público, la desregularización y esto ha sido un modelo que ha tomado muchos países, ¿no? Y creo que es importante mencionar y conocer en qué se basa esto para poder resolver cualquier tipo de problemática desde esta visión y desde todo lo que conlleva el desarrollo de un neoliberalismo en una nación y sobre todo entender que el neoliberalismo no solamente es considerado una filosofía económica, ¿no? Es, es, creo que ha sido, mejor dicho, un concepto muy criticado y muy apadrinado por otros, entonces, ese es un tema que realmente yo conversaba y le decía a Jorge que es muy amplio y creo que debemos ahondar porque el neoliberalismo explica muchas de las, de las relaciones entre países que se dan en la geopolítica, ¿no? Y de ahí viene el término de geopolítica, ¿no? Que es este campo en el que se mezcla la política internacional, las relaciones internacionales, la formación de bloques, la interrelación en estos bloques y cómo esto lleva a la cuestión del desarrollo en ciertas regiones del mundo que también es entendido de distinta manera el desarrollo de acuerdo a la parte geográfica y de acuerdo a otros factores, ¿no? Entonces, esa es la visión holística integral que tratamos de explicar en este tema. No sé si Armando quisiera complementar la idea. Gracias, buenas noches Marlene, Andreita, Jorge, buenas noches, un gusto que volvamos a estar juntos sobre todo los cuatro en este tipo de conversatorios. Yo quiero comenzar rescatando una parte de la intervención de Andrea en la que manifiesta que el neoliberalismo ha sido tomado en verdad como un tipo de modelo de desarrollo, ya voy a llegar precisamente al aporte de Andrea, pero como un modelo económico de desarrollo y esa es la parte importante de lo que nos acaba de manifestar nuestra querida Andreita, ¿no es cierto? Nosotros debemos entender que el neoliberalismo como cualquiera de las teorías, si hablamos solamente desde el punto de vista económico, es abordado desde ahí, desde la economía, como si es que no existiesen otras dimensiones, como si no existiesen otras variables que entren en procesos de interacción para entender al neoliberalismo. Que quede claro algo, por favor, no estamos aquí, como en todos los conversatorios lo manifestamos, no estamos aquí nosotros manifestando estar a favor o en contra de una determinada teoría o de un determinado pensamiento o de una determinada propuesta que normalmente está enfocada hacia la parte exclusivamente económica. Y la segunda parte también rescatable, muy, muy, muy rescatable de lo que nos dice Andrea, el desarrollo también debe ser entendido como un conjunto de actores en los cuales no solamente está, como ya hemos dicho en otro conversatorio anterior, no solamente está una fórmula, no solamente están unas variables que nos permiten o nos permitirían entender entender el desarrollo. Nosotros podemos hablar de desarrollo humano, de desarrollo económico, de desarrollo de la felicidad, de desarrollo de bienestar, del desarrollo humano visualizado desde el crecimiento, por ejemplo, las personas entramos en diferentes etapas de desarrollo, la niñez, la infancia, la niñez, la adolescencia, ¿no es cierto?, la madurez, la adultez, etcétera. Y creemos nosotros, estamos convencidos cada vez, estamos convencidos que precisamente estas interacciones, estos acuerdos para ciertas sociedades, estos desacuerdos para ciertas sociedades, estos acuerdos para ciertos autores y estos desacuerdos para ciertos autores son precisamente las bifurcaciones donde debemos nosotros poner atención para entender la parte de la armonía, ¿sí? No estamos justificando, no estamos justificando, por favor, que quede claro cómo, cómo es visualizado el neoliberalismo en una determinada zona geográfica y cómo es visualizado en otra zona geográfica. Siempre hemos de manifestar que la existencia probablemente de estas conceptualizaciones, de estas teorías, de estas definiciones, son lo que nos ha permitido, como decía Jorge al inicio, son lo que nos ha permitido, en bien o en mal, son lo que nos ha permitido, en bien o en mal, vivir el aquí y el ahora, ser lo que somos el día de hoy. Así como hemos desarrollado tecnología, si estamos hablando de la tecnología 5.0, también debemos entender, también debemos entender que de pronto hay sociedades que se quedaron en el forrajeo, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí no podíamos nosotros abordar ni un concepto, ni una teoría neoliberalista, o ni un concepto, ni un concepto, ni una teoría de desarrollo. Nosotros vemos todavía, nosotros podemos ver todavía cómo existen pueblos en la misma China, conversábamos con Jorge, ¿no es cierto? En la misma China, esa China, esa China próspera, esa China industrial, esa China neoliberal, ¿no es cierto? Porque no va a decir que no es neoliberal, esa China, esa China que, que se desarrolla en base a estar sus principales puertos a las rivieras del mar. Pero vamos a ver la otra China, vamos a ver la otra China del interior, donde todavía vemos una China del siglo XVIII. Entonces, miren, miren, miren ustedes cómo, cómo, cómo podríamos nosotros dar una visión hasta cierto punto desde diferentes ópticas de la parte del neoliberalismo. Sí, y precisamente eso discutíamos, eso discutíamos con Jorge, ¿no es cierto? No se trata de decir que está primero o que fue primero, ¿de dónde viene el neoliberalismo? No nos olvidemos que el neoliberalismo, perdón, viene de, también de una historia, viene de una historia de ese recorrido muy milenario que nosotros que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, autores, sea económicos, autores, sea históricos, autores, sea antropológicos o sociológicos o de, o de las ciencias duras, ¿sí? Lo reconocen realmente desde, desde años, desde años tempranos. El neoliberalismo no es otra cosa que el viejo liberalismo, el viejo liberalismo posicionado, posicionado, en los conceptos, en los conceptos actuales. Pero insisto, ¿no? Insisto, las comprensiones que se den de el abordaje de estas diferentes dimensiones nos irán dando una armonía que puede ser visualizada a favor o en contra como decía Jorge. Por favor, Jorge. Armando, acuérdate tú y eso es interesante lo que tú nos acabas de mencionar, ¿no? Porque, mira, las ideas neoliberales en algún momento empezaron a dar pie a los procesos de integración, ¿no? Mira. Así es. Pero resulta que los procesos de integración empiezan a tener diferentes tintes, digamos así. Porque cuando, cuando nosotros vemos que un proceso de integración se lo maneja alrededor del tema de crecimiento económico, ¿no? Aparecen a la par una serie de ideas que nos permiten a nosotros entender que ese crecimiento económico debería fomentarse precisamente en indicadores económicos. Mira tú. Entonces, el proceso económico como que nos lleva a nosotros a desdibujar un poquito la idea de la integración. Porque a mí me encantaría ver una integración pensada desde diferentes aristas, ¿no es verdad? Y que no tengan como centro el crecimiento económico. Acordémonos nosotros que en los diálogos anteriores ya habíamos salido de ese centro, ¿no es verdad? Ya habíamos dicho que oye, posiblemente otros deberían ser los centros. Y nosotros poníamos como centro a la idea de la vida, ¿no es cierto? Al mantenimiento de la vida. Pero mira, estas ideas de crecimiento económico, acordémonos un poco que nacían de los, de algunos economistas, por ejemplo, del tema de Milton Friedman, por ejemplo, con, con los, con los famosos, los famosos Chicago, ¿no es cierto? Que decían, oigan, si lo que interesa es privatizaciones, si lo que interesa es capitalismo, si lo que interesa son inversiones, oigan, no interesa la forma, la forma, cómo sean adoptadas por los diferentes países, lo que interesa es que simplemente, eso nos decían, ¿te acuerdas tú? Sí, es que Jorge, permíteme, permíteme que te corte, ¿no? Como estamos en el conversatorio, pues, permíteme que te corte, lo que tú acabas de manifestar es, es lo que estamos, es lo que estamos precisamente discutiendo, ¿no es cierto? Es decir, vinieron teorías en el caso de Milton Friedman con los Chicago Boys, a los que hacías referencia, ¿verdad? No nos olvidemos, no nos olvidemos que Nahomi Klein, ¿sí? En, en, en la famosa teoría del shock, pone precisamente, pone precisamente a que el neoliberalismo implementado o implantado en el mundo, ya con fines políticos, que ahí está la parte geopolítica y con fines económicos, increíblemente, increíblemente, siguió en tres países de Latinoamérica, Brasil, Chile, con Augusto Pinochet, Brasil, y Argentina con, con, y Argentina con, con la dictadura militar. Y eso es lo que precisamente, exacto, y eso es lo que precisamente, perdón, ¿no te olvides de Ecuador también? Ah, no, claro, pero posterior el Ecuador, ¿no? Olvidaron los de mil novecientos setenta y tres, pero, pero, en Chile, ¿no? Pero precisamente, pero precisamente de eso, de eso se trata este conversatorio, ¿verdad? De, de, de nosotros ir visualizando desde el Yachachicux, la diferencia que nosotros tenemos en entender un tema que permitió armonizar, ¿sí? Armonizar el desarrollo de la sociedad, como tú decías, es el, es, de pronto el momento no es de pensar en bloques, sino en comunidades, en sociedades, y hacia dónde nos dirigimos y cuál es el punto de inflexión y la, la bifurcación que podríamos tener, mi estimado Jorge, ¿no? Armando, acuérdate tú, el concepto era crecimiento económico en el medio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ese era el concepto, y ese concepto, mira, a ver, ¿cuánto nos duró? Nos duró 30, 40 años aproximadamente, ¿no es cierto? Y, y creo que, bueno, puede seguir, puede seguir validándose, pero en cambio, aparecen otros conceptos complementarios, ¿no? Porque, mira, una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo. Es completamente diferente. Nosotros no podemos medir, por ejemplo, el bienestar de la, de las personas o de las sociedades con crecimiento económico. porque son indicadores muy macro. O sea, ¿cómo, cómo mides la felicidad con crecimiento económico? Es lo que tú siempre hablas, ¿no? Que nos hablas de Bután, que nos hablas de, del, del, del tema de las cáteras de la felicidad y esas cosas. Y entonces, resulta que sí, las inquietudes de los seres humanos, ya, bajo un contexto social, no necesariamente van de la mano con las inquietudes políticas. Y entonces, es que, Jorge, precisamente estos paradigmas, estos paradigmas que, 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 que están en la pantalla, el tradicional, el realista, el estatocéntrico, trata, tratamos, en, en Yura, de hacer el análisis, de hacer el análisis desde la armonía, ¿no? No desde la parte política y económica, exclusivamente. Entonces, lo que significa el idealismo, que ya tú ya lo dijiste brevemente, el realismo, la sociología histórica, el neorealismo, la hegemonía, las teorías del conflicto, ¿no es cierto? Está, está bien planteada esa última hipótesis, ¿qué, qué predominó? Pero más que, ¿qué predominó? Yo me iría un poquito más, 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 más al fondo, diría mi estimado Jorge, ¿no? ¿Qué armonizó? ¿No? ¿Qué armonizó? Y precisamente lo que estamos discutiendo, pues, de pronto armonizó, de pronto armonizó las relaciones de las sociedades, de pronto armonizó la relación de los estados, de pronto armonizó la relación de la economía, de pronto armonizó la relación del pensamiento, ¿no es cierto? Del pensamiento, mi estimado Jorge, ¿no? O, o mi estimada Andrea. O, o varios al mismo tiempo, diría yo, yo creo que, igual como lo mencionaron, son, son episodios de la historia cíclicos, ¿no? y todos son ciclos que tienen una duración distinta y creo que depende de muchos factores y es esa la visión que queremos promover, ¿no? Que sea una visión integral de varios factores, no solamente desde la parte económica que menciona Jorge, ¿no? que muchas de las veces el desarrollo y todas las actividades productivas se ven solamente con respecto al crecimiento económico y el crecimiento económico es lo que da la riqueza, entonces está asociado justamente a riqueza, crecimiento económico y solamente esos conceptos, ¿no? Y creo que es importante saber hasta qué punto se puede tomar esos factores, pero creo que también es importante que todos sepamos que hay más factores que analizar en el desarrollo y de ahí nacen también otros conceptos, ¿no? que probablemente después los vamos a mencionar y de ahí nace el desarrollo sostenible, ¿no? Y que viene con esta idea de ambientalismo, de recursos, de manejo y muchos de otros tipos de desarrollo como mencionó también Armando, ¿no? Pero Andréita, precisamente con qué finalidad vienen otros conceptos con la finalidad de armonizar, por ejemplo, esto de la sostenibilidad que usted acaba de mencionar, ¿no? O del desarrollo sostenible, se tuvo o se tiene y se tendrá que ir inventando diferentes conceptos o teorías o paradigmas o definiciones, pero precisamente para tratar de armonizar, ¿por qué surge el desarrollo sostenible? Porque nos estamos dando cuenta que la economía, el tradicional concepto solo de economía o solo de política nos está conduciendo a un autoexterminio de la especie dominante. Jeremy Rifkin en la Tercera Revolución Industrial aborda bastante bien, a pesar de que más adelante también vamos a mencionarle a Rifkin en otros de los conversatorios, pero hace un abordaje en la Tercera Revolución Industrial del devenir que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Y Jeremy Rifkin dice que somos la sexta especie en peligro de extinción, que somos la más temprana, que somos la más joven, que somos la más breve, pero que nos equivocamos, que nos equivocamos al tratar de desarrollar modelos, modelos de agotamiento, por ejemplo, de los recursos fósiles no renovables, ¿no es cierto? Sí, entonces nos lleva a una pregunta de que es el momento de entender que todos estos temas que nosotros estamos abordando deben entrar en una armonía, armonía con la naturaleza, armonía con el universo, armonía con el planeta, armonía entre los países, armonía de las sociedades, pese a que los resultados lamentablemente todavía no las vemos, por favor. Armando, lo que me deja a mí un poquito en acefalía, digamos así, es que conjuntamente con la palabra desarrollo se inventa la palabra subdesarrollo, eso es lo que nos deja a nosotros en un contexto de desigualdad, ¿no es cierto? Es que son los complementarios. Claro, pero mira, ese complementario hace que muchas de las sociedades, sobre todo las sociedades del sur, bajo esa división que tenemos geopolíticamente hablando, que nos habla de sociedades históricas y sociedades primitivas, ¿no es cierto? Todas esas sociedades del sur, en cambio, nos hemos convencido de que somos subdesarrollados, mira, que ese es uno de los enclaves que nosotros deberíamos sacar de nuestra cabeza para entender cómo podríamos nosotros visualizar la armonía. Porque mira, vamos a suponer que hacemos nosotros el mismo recorrido que lo hemos hecho desde hace siete millones de años. Y la palabra desarrollo se inventa a finales del siglo XX. Vamos a suponer que estamos con unos aproximadamente unos cuarenta, unos cuarenta años con la palabra desarrollo, ¿ya? A pesar de que los informes de desarrollo de la ONU, ustedes saben, más o menos nacen desde el noventa, ¿no es cierto? Desde el siglo pasado. Y entonces resulta que treinta, cuarenta, cincuenta años de invento de la palabra de desarrollo hace que nosotros veamos a toda la evolución de la humanidad como subdesarrollados. Y la pregunta es, ¿acaso las sociedades que vivieron en todos esos años, acaso esas sociedades, primero, no sentaron las bases para denotar temas de industria, para denotar temas de evolución, para denotar temas de configuración de estados, no sentaron esas bases. Y aparte de eso, ¿acaso en todos esos años nuestras sociedades de repente, muchas de nuestras sociedades no fueron felices? Y entonces, ¿por qué decir que aquellos pueblos que están subdesarrollados deberían ir con riendas hacia el desarrollo? Ese es el enclave que nosotros deberíamos tomar en consideración. Porque de repente, ¿no? deberíamos empezar a religar las fortalezas del subdesarrollo, entonces, ¿sí? Porque en esas fortalezas del subdesarrollo, yo entiendo que nosotros podríamos generar ideas de bienestar, ¿no? Ejemplo, vamos a suponer que las sociedades avanzadas y todo esto van atrás de crecimiento económico, manejan ciclos laborales largos, ¿no es cierto? Para tratar de estar atrás, atrás, atrás de ese crecimiento. Y resulta que en cambio las sociedades que estamos por acá deberíamos acostumbrarnos a manejar economías de frontera, ¿no es cierto? O economías comunitarias. ¿Y quién ha dicho que las economías comunitarias son malas? ¿Quién ha dicho que hace 50 o 60 años, ¿no? Nuestros abuelos no vivían bien con el proceso de manejar un concepto comunitario? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no era interesante? Entonces, miren que ahí, miren que es importante que nosotros empecemos a buscar y ver en los complementarios las fortalezas también. No sé, también hablábamos de la globalización y la localización. También hablábamos nosotros del tema del crecimiento infinito de la economía y que ya no debe haber tal crecimiento infinito. También nos dicen que el crecimiento infinito de la población es malo. Entonces, tenemos que empezar a manejar el decrecimiento de la población y el decrecimiento de la economía. Oigan, hay que empezar a manejar lo complementario, ¿no? Exacto, mi estimado Jorge, es que ahí viene la parte importante y el aporte, insisto yo, del yaya chicos, ¿sí? Estas comprensiones y sobre todo de los opuestos, ¿no? Y las incomprensiones que nosotros también tenemos, o sea, asociamos la palabra desarrollo y si me permite etimológicamente el verbo desarrollo, ¿no es cierto? viene al igual que la palabra desenrollar, también creo que es verbo, vienen de latín, ¿no? Vienen de latín que es algo interesante, ¿no? Que significa o que se le asocia a rueda o a una ruedita en la etimología, insisto, ¿no? En la etimología. Pero si nosotros vamos a los conceptos de desarrollo, en cambio nos dice que el desarrollo viene del prefijo des, ¿no es cierto? Que es negación, des es negación y arrollar, ¿no es cierto? Y arrollar, o sea, es la negación del arrollar. Démonos cuenta que es lo contrario de lo que tratan de decirnos del desarrollo, ¿no? ¿Sí? Des es la negación y arrollar de arrollar de lo que nosotros conocemos, de no visualizar lo que está delante y llevamos todo por delante. Por eso me permití interrumpirte lo que tú estás diciendo de la economía, de la economía, del crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces, la etimología y el concepto de la palabra desarrollo es inversamente lo contrario de lo que en las teorías económicas, sobre todo, ¿no es cierto? y en las teorías geopolíticas hemos querido hemos querido explicarme, estimado Jorge. Sí, y es importante lo que tú cuentas porque, digo yo, a veces nosotros entramos en modismos temporales, ¿no? ¿Sí? Y el tema del desarrollo, si bien es cierto, oigan, hoy por hoy direcciona, direcciona las políticas mundiales, ¿no? Dirección a nivel UNESCO, dirección a nivel BID, dirección a nivel de todos los organismos internacionales. O sea, mira, si tú no pones la palabra desarrollo por ahí, como que estás fuera del contexto internacional, ¿no es cierto? Y claro, mira, interesante el tema, interesante el planteamiento de Amartya Sen, ¿no es cierto? Cuando él a nosotros nos hablaba de accesos y libertades, cuando él nos decía a nosotros, oigan, y si pensamos en un individuo que realmente le hace feliz al individuo, decía Amartya Sen. Eso es lo que decía, ¿no? Y de repente por el otro lado aparecían también el tema de los bancos comunitarios, acuérdate tú, ¿no es cierto? Que decían, no, pues lo que pasa es que, por ejemplo, y nosotros deberíamos dar accesos a crédito, por ejemplo, decían, bajo la figura de los créditos grupales, por ejemplo, de aquellas familias que no tenían accesos a créditos porque no tenían que ofrecer, entonces desarrollemos un sistema de crédito diferente. Esas teorías y esos contextos que nos veían a nosotros, especialmente cuando se implementaban por acá algunos sistemas financieros que llevaban a incluir a esas otras sociedades, ¿no es cierto? Y claro, ese contexto de desarrollo, ¿no? Que aparentemente podríamos nosotros figurarle desde la idea de la economía social y solidaria debería ser muy inclusivo, mira tú, porque a veces nosotros le visualizamos a la economía solamente desde las empresas grandes, pero no le vemos desde abajo, ¿no? Y el desde abajo es el complementario precisamente de la economía formal y que prácticamente sobre todo en los países de Latinoamérica es aquel es aquel sistema que hace que refunden ¿no es cierto? todo un proceso de mantenimiento de diferentes de grandes estratos poblacionales. Pero lo que sucede es que ese desarrollo de accesos ¿no? Que también fue visualizado desde un lado económico seguramente tenía el antagónico en el desarrollo sostenible, hermano. Porque el desarrollo sostenible ya era pensado bajo otra idea, ¿no? Y ustedes ven ahí en Patavia según el famoso informe de de Brundtland, ¿no? Ahí en cambio decían no, aguanten, ahora sí, desaceleremos algunas cosas, pensemos en el planeta, pensemos en la ecología, ¿y qué pensamos? Porque era una de las mesas que se gestaba precisamente en la ONU ¿para qué? Para pensárselo bajo un ambiente diferente a este tema del desarrollo sostenible. Y nosotros vemos que ahora ya todas las agendas y todo eso ya nos hablan de otro tipo de cosas. Ya nos hablan de erradicar la pobreza, ya nos hablan de la educación de calidad, ya nos hablan de los temas en los cuales nosotros podríamos empezar a manejar las ciudades sostenibles. Oigan, todo eso ¿hacia dónde va? ¿no es cierto? Hacia querer armonizar ese contexto productivo que nosotros veíamos en los temas neoliberales, ¿no es cierto? Para empezar a dialogar con algo que es bastante chévere, ¿no es cierto? A dialogar con el planeta, miren tú. Y por ahí acuérdate tú, Armando, también que había la Carta de la Tierra, ¿te acuerdas? ¿sí? Y entonces tenemos todos esos enclaves que de a poco le van nutriendo a los diferentes conceptos. Y esos conceptos seguramente en algún momento nos dirán, ¿saben qué? Estos son los trazos sobre los cuales nosotros deberíamos organizar nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, miren, quisiera dejar esa idea, ¿no? ¿Cuál es el entorno en el cual nosotros queremos abordar, ¿no es cierto? El estudio o la diferenciación entre desarrollo y desarrollo sostenible, miren, que ya se convirtieron en complementarios, ¿no? ¿Sí? Y si nos vamos atrás, crecimiento económico, desarrollo, desarrollo sostenible, otra vez, y vamos más atrás, ¿no? Porque tanto crecimiento económico como desarrollo estaban fundados en esas ideas de desarrollo industrial, acuérdense ustedes, ¿no? Pero resulta que el desarrollo industrial que nos habla en la tercera y cuarta revolución industrial Rifkin y Claude nos dice, nos dice, oigan, la sociedad la queremos ver así, oigan, pero no será que en muchos de los países todavía estamos en épocas de forrajeo y de revolución agrícola. Y entonces, ¿por qué no ser inclusivos para lograr la armonía? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no empezamos a atender esos puentes y esos trazos de comprensión, que seguramente nos lleven nos lleven a visualizar esa palabra tan bonita, ¿no? Que es, oye, comprenda la diversidad. ¿Sí? Hay que comprender la diversidad y hay que estar muy de acuerdo, ¿no es cierto? En el hecho de que los seres humanos debemos empezar también a manejar nuestros propios estilos de vida, ¿no? Porque miren dónde surgen los descontentos. Cuando nosotros vemos estilos de vida foráneos, nosotros queremos el mismo estilo de vida, ¿ya? Y seguramente los foráneos de pronto quieren el estilo de vida que nosotros queremos, miren ustedes. Y esa es la incomprensión que podríamos tener como sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los trazos? Yo no sé si Armando, Andrea, me pueden ayudar aquí. ¿Cómo le ven ustedes los trazos siguientes? ¿Cómo le vemos nosotros a ese contexto, ¿no? A ese contexto de pensamiento que tiene que aparecer, ¿ya? Visualizado de repente ya desde todo lo que significa un contexto comunitario, pero comunitario de verdad, ¿no? Porque si los procesos de integración pretendían integrar ciertos bloques del planeta, oigan, pero es que esos bloques del planeta se integraban para diferenciarse de los otros, entonces la integración no está la integración, ¿sí? Justamente, Jorge, me has dado la respuesta a la pregunta que les iba a hacer, porque iba a decir, ¿y entonces para qué es importante la geopolítica, ¿no? Y justamente es mirar qué interacciones tienen estos países y cómo estas actividades productivas, cooperaciones, comercio, etcétera, van cambiando y van ligando hacia metas comunes y tratando de encontrar la armonía desde distintas estrategias, ya no nos ves, porque hay veces que hay procesos que se han armonizado desde la guerra, por ejemplo, o se han armonizado desde la conciliación de acuerdos o se han armonizado por diferentes tipos de relaciones que hay de poder, ¿no? Y ahí en eso vienen algunas estrategias que vienen de la cuestión del poder, porque el poder es uno de los conceptos dentro de la geopolítica que regula un poco las relaciones entre las naciones, ¿no? Y ahí podría mencionar que hay algunas estrategias, ¿no? Entre las más comunes, bueno, contrapesar cosas, es decir, equilibrar poderes, probablemente los acuerdos son una forma de estrategia para ello, el chantaje que tampoco es tan bien visto, pero que se ha dado en la historia en muchas de las ocasiones sangrar, que es otra estrategia como de hacer perder poder a una nación en contra de la otra y la guerra y la guerra misma, ¿no? Que ha habido desde que hay imperios, desde que hay crecimiento de territorios y las naciones se han ido apoderando de cuestiones de acuerdo a las actividades, ¿no? Pero es importante analizar desde la geopolítica todas estas relaciones para encontrar y entender cómo se van a los procesos de armonización. Eso es importante destacar, ya que la clave del yaquete chachicos es la armonía. Sí, André, y acuérdate tú, ¿no? Que uno de los grandes temas que nosotros deberíamos olvidarnos ya en las relaciones planetarias, ¿no? Mira, antiguamente nosotros teníamos una división, bueno, ahora estamos de moda, ¿para qué digo antiguamente? La división planetaria era Oriente-Occidente, ¿no? Occidente-Ciencia, Oriente era misticismo y era una diferenciación muy cultural resulta que también apareció otra división planetaria y eran sociedades del norte y sociedades del sur, ¿no? Y eso era, en cambio, bajo la perspectiva de que hay sociedades históricas que dejaron precisamente escritos que ya vemos otras sociedades primitivas, mira, también diferenciábamos. O las de Wallerstein que tú me decías hace un momento, centro-periferia, que era en función del capitalismo, ¿no? O la división internacional del trabajo, mira tú que también era otra forma de división, la pregunta es, oye, ¿y por qué nosotros geopolíticamente hablando tenemos que pensar siempre en que debe aparecer un país o un bloque de países que quieran empezar a manejar hegemonías a nivel mundial? ¿no? Mira, ¿será que el ser humano tiene la hegemonía dentro del, dentro de, dentro de su contexto genético? O sea, nosotros necesitamos ser personas hegemónicas y por lo tanto necesitamos también sociedades hegemónicas y estados hegemónicos y todo eso, ¿no? Mira, entonces mira, esa es una de las reflexiones que nosotros debemos empezar a desarrollar dentro de este contexto, ¿no? Para visualizar precisamente cómo queremos ver las relaciones de nuestro planeta, ¿ya? y yo quisiera dejarlo ahí para ver si de repente Armando nos, nos ayuda con una, con una reflexión final, ¿no? De tal manera de poder, de poder dejar por ahí nuestro, este, el diálogo del día de hoy. Bien, Jorge, sí, eso es, es un tema apasionante, es un tema demasiado extenso como para, como para tratar de, no nos olvidemos que estamos dejando solamente unos videos de, de las comprensiones del Yachachikus, como el Yachachikus mira este recorrido que ha tenido la Tierra Patria, con todo lo que en la Tierra Patria existe, ¿no? Yo quisiera, yo quisiera ir, ir, ir cerrando porque queda, queda mucho, mucho tema, no hemos, no hemos abordado las, qué tienen que ver las guerras mundiales, la Guerra Fría, Bretton Woods, y el, el nuevo orden económico mundial, y algunas otras cosas, mi estimado Jorge, pero, queda ahí precisamente para, para las discusiones de las personas que, que aborden la cátedra, ¿no es cierto? Y el Yachachikus como tal. Yo quisiera cerrar desde el pensar de Edgar Morano, a la larga o a la corta yo pienso que es uno de los últimos grandes dinosaurios, últimos grandes pensadores que ha tenido la, la, la humanidad, no quiero faltar a nadie, el respeto ni a la memoria de nadie, pero yo, yo, permítanme, por, por ser un poquito egocéntrico, yo le, yo le pondría a Morán a la altura de cualquiera de los filósofos de la época dorada de Grecia, ¿no? Aristóteles, Platón, Sócrates, Porfirio, Diógenes, Demócrates, etcétera, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes que debe entender la, la, la humanidad es la propuesta que él nos hace en los siete saberes y que hoy en la mañana conversábamos de eso, Jorge, ¿no? Yo creo que para entender estas cosas deberíamos a, a, a abordar desde los siete saberes tres cosas fundamentales. Primero, la diversidad. Segundo, la autoorganización. Y tercero, la cooperación, mi estimado Jorge. Pero la cooperación desde el término como lo maneja Edgar Morán. ¿Y cómo lo maneja Edgar Morán? ¿No es cierto? Primero, nos dice que hay que reconocer las cegueras de todo, el error y la ilusión. Hay que reconocer también los principios del conocimiento pertinente. ¿Qué es lo que debemos conocer o la forma pertinente en la que nosotros debemos conocer? Tercero, y estos me parecen a mí fundamentales. Tercero, la enseñanza de la condición humana. ¿No? Debemos enseñar al humano a cuál es su condición de humano. ¿No? Cuarto, la enseñanza de la identidad planetaria. Cuarto, la identidad planetaria. Somos parte de, no es que un país es más rico, otro país es más pobre, un país es más desarrollado, otro país es menos desarrollado. La enseñanza, lo que tú abordabas precisamente, Jorge, ¿no es cierto? Porque de pronto alguna vez pusimos el ejemplo, ¿no? ¿Y por qué el desarrollo que se dé en África es considerado subdesarrollo? Porque está en África, o porque está en Latinoamérica, o porque seguimos siendo exportadores de materias primas, ¿no es cierto? La enseñanza de la identidad planetaria. Todavía no entendemos por qué necesitamos visas, ¿no es cierto? Y pasaportes cuando esta tierra nació una sola y no existían, hablando geopolíticamente, no existían pues regiones ni países, ¿no? Esto viene desde Huesfalia que ya habíamos tratado en un conversatorio anterior. Luego, enfrentar las incertidumbres, las incertidumbres, los seres humanos nos hacen, nos hacen creer o nos crían, si me permiten ese término, no sé si está bien utilizado, ¿no? O nos educan, por último, ¿no? Nos educan en aquellas certidumbres. Usted va a ser un gran profesional, usted va a ser una gran persona, usted va a ser en base a una determinada fórmula, ¿no? Si usted trabaja y tiene accesos a la educación y a la salud y a los niveles de vida, pues entonces usted va a ser un ser de éxito, ¿no? Esas son las certidumbres que nos dijeron, pero ¿por qué no nos hacen aprender las incertidumbres? Y poníamos los ejemplos de la vida y la muerte, ¿no es cierto? O sea, nos aprenden a vivir una vida de desesperación, porque si tenemos, si somos pobres, pues nos lamentamos por ser pobres. Si somos ricos, también le hacemos ver mal al rico, ¿no es cierto? Las incertidumbres. Y finalmente, las enseñanzas de la comprensión. Debemos de enseñar la comprensión. Y esto es lo que nosotros estamos tratando, tratando de hacer. El desarrollo sostenible no solamente se mide por, ya nos hemos cansado de decir, por fórmulas o por modelos o por metodologías devenidas desde ciertas, ¿no? Devenidas desde ciertas, desde ciertas dimensiones o lo que nosotros conocemos desde asignaturas. Tú decías algo hace un momento, Jorge, al comienzo, hablabas de los organismos internacionales y hablaste de la educación. ¿Por qué necesariamente tenemos que seguir modelos educativos del UNESCO, o por qué solamente el clasificador cine de la UNESCO, ¿no? O las habilidades que están en el tuning, tuning para América Latina, tuning para Europa. Como que si no tuviésemos la capacidad los latinos, la misma capacidad de los europeos o de los americanos, pero tenemos un tuning, habilidades y destrezas para América Latina. Habilidades y destrezas para. Y eso es precisamente incertidumbres, comprensiones, identidad planetaria y todo lo demás, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, sí, el reto, el reto, el reto es, el que en el desarrollo sostenible tú pones ahí para mí, el reto que enfrenta el ser humano es entender realmente qué es el ser humano. Porque a largo, a la corta, yo pienso que un elefante sabe que es elefante. Yo pienso que un tigre sabe que es tigre y sabe cuál es el ritmo de vida y la forma de vida que debe tener. en cambio, el ser humano, con eso quisiera ser mi estimado Jorge. Gracias, Armando, qué bueno, qué bueno. Andreita, de repente tú por ahí que nos des alguna apreciación en el final, por favor, ¿ya? perdón, bueno, sí, podría concluir que el AMIA nos permite engendrar un proceso de lo que tú llamaste, ¿no? interdependencia entre las sociedades y que no sea solamente interdependencia entre los estados, ¿no? y tener sobre todo ópticas distintas desde el neoliberalismo y para ello necesitamos también conocer la historia y todas estas dimensiones y cómo han ido cambiando en el tiempo. Creo importante que la globalización plantea ideas neoliberales de comercio y estas ideas liberales han permitido surgir nuevos procesos de integración, pero hay que entender qué significa el crecimiento económico y las diferentes aristas y las diferentes dimensiones, ¿no? No debemos pensar que el crecimiento económico sea el centro, sino que la vida misma y la armonía sea el centro de todo y el neoliberalismo muchas de las veces es abordado solamente desde la economía, ¿no? Y creo que existen muchos factores en ello. Entender esto y cómo se ha ido construyendo el concepto de desarrollo es muy importante para resolver problemáticas, entender cualquier tipo de problema de la sociedad y el desarrollo se compone de un conjunto de actores que no solamente son una fórmula o un conjunto de variables, ¿no? Hay muchos tipos de desarrollo en distintos campos como le había mencionado Armando. Creo que es importante entender los conceptos para lograr entender actividades desarrolladas en distintas partes del mundo y cómo independientemente del bloque o del grupo de países al que pertenece tienen distintas dinámicas y que busquen eso, la armonía. Gracias, André. Y ahora le voy a dejar con la difícil a Marlene, ¿ya? Permíteme que cambiamos de interlocución, Marlene, ¿sí? Pero te voy a dejar la difícil porque, mira, tú has estado en todo este proceso de la ANIA, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Y hemos hecho todo un trabajo de interacción desde diferentes dimensiones. ¿Qué te parece si tú nos haces o una recapitulación o de repente con qué dimensión te quedas, cómo complementaría las dimensiones, ¿no es cierto? Y cómo entender esto de las verdades de las sociedades humanas que es una especie de metáfora que nosotros estamos poniendo, mi estimada Marlene, a ver si nos das una apreciación y también nos ayuda a cerrar el conversatorio, por favor, ¿ya? Creo que sí. Muchas gracias a nuestros invitados por la participación del día de hoy. Con este conversatorio básicamente cerramos lo que es el ANIA, como Jorge lo mencionaba, las verdades de las sociedades humanas. Y bueno, básicamente el tema o la interacción que hemos abordado hoy día, neoliberalismo, geopolítica y desarrollo, nos da una visión más amplia y bueno, nos permite generar esa comprensión que queremos generar en un Yachachícux, ¿no es cierto? La formación del mundo real nos permitirá cuestionarnos. Eso dijimos inicialmente y así es como lo estamos haciendo. Básicamente el día de hoy, al momento que ustedes empezaron a hablar de desarrollo, se me vino a la mente el libro El Tao de la Física de Capra Fritjof, en el cual menciona nuestra diferenciación y nos explica que por una parte todos los países hablamos siempre del crecimiento y nos referimos natamente a indicadores económicos, el PIB, el PNB y aspectos netamente cuantitativos, sin embargo, en lo que nosotros deberíamos enfocarnos es justamente en el desarrollo que se trata de satisfacer las necesidades de la población y de la sociedad en general, que es un aspecto muy importante que de pronto cuando ya entramos en los proyectos que tenemos dentro de nuestros municipios, provincias, ciudades, está muy olvidado y nos centramos mucho en esos factores cuantitativos como habíamos mencionado. Y bien, empezamos justamente en esta parte a cuestionarnos, ¿no es cierto? Somos realmente países subdesarrollados y ustedes nos insertan la idea, ¿no es cierto? Junto con el desarrollo nos insertan la idea del subdesarrollo. En realidad somos países subdesarrollados y también se me viene a la cabeza la idea que habíamos conversado anteriormente que, bueno, recordemos que Latinoamérica somos pueblos felices decían, ¿verdad? Entonces, básicamente al seguir un modelo tan occidental o tan, no sé, de otra parte tratamos de seguir lineamientos que de repente no se alinean con nuestro pensamiento ni con nuestra forma de vida, con nuestra idiosincrasia, entonces deberíamos realmente nosotros cuestionarnos si estamos siguiendo un lineamiento correcto. Pero bueno, básicamente con la explicación que ustedes nos han brindado quisiera concluir que toda esta información que nosotros tenemos ha permitido a la Organización de Naciones Unidas establecer objetivos de desarrollo sostenible que son objetivos que básicamente todos los miembros que pertenecen a la ONU deberían cumplir y permítanme leerlo por leerles por favor, son 17 objetivos y que también dentro de lo que es la investigación deberían estar alineados o sea, las investigaciones que se realizan deberían estar alineados a estos objetivos para engendrar nuevas ideas, nuevos proyectos y solucionar básicamente problemas o problemáticas que existan dentro de una sociedad. Entonces, uno de ellos y el más importante es el número uno fin de la pobreza. Muy difícil, ¿no es cierto? Fin de la pobreza. El segundo es hambre cero, salud y bienestar. Tenemos un objetivo de educación de calidad, igualdad de género, agua limpa y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. En realidad, todos estos objetivos nos muestran a nosotros posibles líneas, ¿no es cierto?, de investigación dentro de lo que sería las posibles investigaciones que se pueden realizar dentro de Yache, chicos. De todas formas, agradezco a nuestros invitados y bueno, nos vemos en un próximo conversatorio, Jorge, Armando y Andrea, un gusto. Buenas noches, un gusto. ¡Gracias!